Y luego de cosechar o hacer forraje, en el caso del maíz o lo que sea, el cultivo, en el análisis de suelo, ¿se puede ver que quedan nutrientes en el suelo? Mirá, es irrisorio lo que te voy a decir, pero irrisorio porque yo nunca había visto o tenido la posibilidad de aplicar una fertilización granulada, haciendo un análisis de suelo previo al cultivo y cosechando el cultivo. Ver que los valores de los principales nutrientes, como son fósforo y nitrógeno, que son los que más miramos y hasta a veces son los que prestan más atención. En un caso puntual, en Ramallo, se hizo sin querer una tesis de un profesor, le dio producto a un alumno, aplicó un litro y medio y tres litros. Y dijo un testigo. Y bueno, cuando cosecharon el maíz, que en ese momento, si el año fue 2017 o 2016, cuando cosecharon el maíz, sacaron muestras de vuelta de las mismas parcelas donde estaban hechas las muestreos y vieron que con un litro y medio había levantado un 20% las ppm. Creo que en ese momento el valor era 13 ppm y cuando aplicaron un litro y medio le dio 15. Por eso te digo que es hasta irrisorio porque es medio loco decirlo y mencionarlo a veces. Pero es lo que se ve en los papeles, digamos. Es lo que pasó. Lo que esta gente dice que hace, se demostró. También se puede trabajar desde la semilla, porque hablabas de inoculantes, que no importaba si la semilla ya estaba previamente inoculada, inclusive. Porque hoy uno compra una semilla y generalmente vienen inoculadas, pero no es una limitante. Claro, no, no. Esta gente lo que hacen son vivificantes, le llaman, que vienen tanto, una partida viene para leguminosa y otra para gramínea. Y no son bacterias vivas, si son minerales que se pueden, de manera líquida, que se aplican junto con la semilla, se aplican a la semilla cuando uno, al momento de sembrar, para darle mayor potencial y que tenga, al momento de estar en contacto, de haber sido sembrada la semilla, esté en contacto con el suelo y de esa manera ya tener sus nutrientes, protegiéndola para sacarla de manera más rápida, digamos, que sea más, potenciar un poco lo que es la germinación y el arranque de cultivo. El inoculante son bacterias vivas. Y después otra cosa, bueno, es lo que es fungicida. Esto es otra cosa, esto es aportarle minerales líquido a la semilla. Son vivificantes y vienen para leguminosa y para gramínea. Toda la línea que maneja la empresa se basa toda en minerales. Todo mineral, sí. Lo principal es que trabajan ellos en todas las formulaciones tenés sulfato de calcio. Digamos, en todas las formulaciones hay azufre, calcio, magnesio, potasio, zinc, salve a ver este molibdeno en algunas otras, distintos compuestos, ¿no? Ellos particularmente, bueno, yo cuando lo empecé a usar me ofrecieron el sulfato de calcio más azufre elemental. Lo usé, pero después veía que, como vuelvo a ser reiterativo, que es una zona quebrada, por ahí me faltaba en la loma, lo que falta es carbonato de magnesio, o calcio más magnesio. Entonces yo los empecé a mezclar, después ahora la empresa desarrolló un producto que es mezcla, que es sulfato de calcio más magnesio más azufre elemental. Y ahora sacaron uno nitrogenado que tiene 18% de nitrógeno, tiene magnesio, calcio y hasta creo que son 6% de azufre, que es el que se aplica en post-emergencia, en maíz, en trigo, bueno, cereales de invierno más el maíz, por ejemplo. Y en pasturas, obviamente. En alfalfa el sulfato de calcio más nitrógeno anda muy bien. Hay gente de Tambo, de Tandil, de gente de acá, de Santa Fe, sur de Santa Fe, que con sulfato de calcio, un litro y medio por hectárea, en la entrada del otoño y en la salida del invierno, otro litro y medio más, han tenido hasta un 36% más de materia seca. Es mucho, digamos, el valor. Mucho cantidad. Y el costo es relativamente inferior a... A ese punto quería llegar. Claro, el costo... Hay dos maneras de mirar las cosas, ¿no es cierto? Sí, pero el costo, el productor lo ve en base al resultado de la producción. No, ni hablar, sí, eso. Hoy todos miramos, y más que nunca hoy, la gente mira, se sienta y saca con el lápiz y la calculadora, saca números para arriba, para abajo, para todos lados, por una cuestión infinita. Esto es la cuestión que tiene esto, es que hoy 100 kilos de urea y 3 litros de nitrogenado están casi al mismo valor. Con la ventaja que la urea se puede perder hasta un 40% por volatilización, porque se aplica generalmente, si se aplica y hay seca, se pierde, o si llueve mucho se lava. Bueno, esto no se lava nunca, no se pierde nunca. Te ahorras la pasada, esos 10 dólares o 12 que debe estar la pasada hoy, creo yo, de lo que es una fertilización al voleo. Esto lo pasa junto con un fungicida, con un control, con un herbicida. Digamos, no tiene el costo ese adicional que por ahí uno busca cuando hace fertilización, ¿no es cierto?, en pos de emergencia. Y lo importante es que vos podés hacer la mezcla de producto mediante un análisis de suelo, saber cuáles son los requerimientos y específicamente cuál es la mezcla del producto que vos necesitas para tu suelo. Sí, sí, eso es fundamental. Lo que pasa es que, bueno, a veces es una cuestión cultural, nosotros no estamos acostumbrados generalmente a hacer un análisis de suelo previo a la siembra. Porque lo hicieron, yo he visto y he escuchado productores o en charlas o a veces en el campo, no, yo tengo un análisis de suelo, por ejemplo, del 2010. Y del 2010 a hoy, qué sé yo, capaz que varía hasta un 50%, me animo a llegar a decir. Por eso, no digo de hacer... Porque ellos ya se trabajaron y, bueno, estamos hablando de hacer análisis de suelo antes de la cosecha y después de la cosecha, imagínate en 5 años, 8 años. No, por eso, digamos, es loco también hacer análisis de suelo todos los años, pero cada 2 años sería lo ideal, ¿no es cierto?, en cultivos. Más allá de que vos hagas agricultura, ganadería, ¿eh? Sí, 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 los requerimientos del suelo y para todo hoy por hoy, ya sea una pastura, ya sea un barbecho, o sea, ya sea algo para agricultura o para ganadería, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo y... Y el productor está obligado a ser cada vez más eficiente, producir mucha cantidad con poca tierra y cuidar la tierra. Y cuidar la tierra sobre todo. La semana pasada, hace 15 días, estuve en la zona de Pringles y un productor decía que él, como tenía ganadería, pensaba que por ahí no tenía que fertilizar. Y yo lo que le explicaba es que cuando uno, si tiene una pastura y pasa 4 veces por año pastoreando, eso es más extractivo capaz que un cultivo de trigo. Exactamente. Porque de no fertilizar nada, no fertilizar nada, pasar 4 veces comiendo, el suelo en algún momento se agota. Lo que yo le explicaba, a grosso modo, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso es que la refertilización, el control de maleza, casi va de la mano para mí. Exactamente. Es un criterio que no... Mi forma de pensar por lo menos. Sí. Y bueno, representando la empresa, ¿cuál es tu radio de influencia en esta zona? Lo mío es... Arranco lo que es Partido Bolívar, pero centro de la provincia de Buenos Aires, más que nada. Centro, todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Y ¿dónde te encuentra el productor? Yo estoy en Urdampilleta y bueno, después seguramente les dejaré los datos personales. Pero danos tu teléfono. 2-3-14-51-06-60. Que es importante porque bueno, sin ninguna duda, aunque no sea decir yo voy a comprar, pero bueno, da una curiosidad para que empiecen a preguntar. Acá el caballero es ingeniero agronom. Ingeniero agronom, o sea que también tenés la consulta de un profesional con la opción de poder adquirir un producto innovador y bueno. Sí, por supuesto que tengo el título, pero lo que más vale la experiencia, pero digamos, de haberlo usado y haberlo visto y ver los resultados, ¿no? Acá estamos, bueno, en un lote, sí es un verdeo de avena, pero la finalidad del lote no es el verdeo en sí, sino es un cultivo de servicio para darle cobertura. Por eso yo dejé que venga, en este caso, Capiquí y digamos, lo dejo así a propósito para la siembra posterior del girasol. Así que bueno, es nuevo el producto porque ya te digo, un fertilizante. En el país hay muchas empresas que formulan nanopartículas, pero bueno, yo lo conocí este producto en el 2015 y hasta el día de hoy lo sigo usando porque he visto los resultados, tanto en suelo overo como en lomas arenosas, en agricultura y en ganadería. O sea que eso es lo importante. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Franco. Bueno, de nada, gracias a ustedes.